¡Ciwi! ¡Ahí se aplaude! ¡Ahí se aplaude! ¡Ahí está Kiwi! ¡Murocan Kiwi! ¡Kiwi Murocan! ¡Ese también tiene traumas! ¿Quiereza contra el noche? ¡Ya está su luchador favorito ahí Kiwi! Contra un payaso que está interesadísimo, motivadísimo El árbitro está llamando a los luchadores al centro del ring El payaso se niega todavía Se va... Como que ya se está acomodando Señor alto Mandó a sonar la campana el señor alto Y esta lucha empieza Kiwi contra Ryan el payaso Kiwi solicitando el apoyo del público Nadie aplaude al payaso Más enoja el payaso Ahora le pone la mano para que lo salude Le cambia la mano Le cambia la mano ahora sí La toma delicadamente ¡Oh! ¡Latigazo lo sorprende! ¡Coge ya! ¡Codazo! ¡Tacleada con todo! ¡Payelazo! ¡Codazo con miedo por los aires surca el payaso! ¡Es tan malo como su chiste este personaje! ¡Jajaja! ¡Oye chiste! ¡Que bueno! ¡Debes de ser payaso tu! ¡Payaso barrón! ¡Payaso barrón! ¡Oh! ¡Ahí sí le encontraste! ¡Toma! ¡Chiquita! ¡Pero dure espalmaste! ¡Payaso barrer en un lugar! ¡Payaso barrer en un lugar! ¡Payaso barrer en un lugar! en la cara, le patean la rodilla, lo mide, lo mide, los dos ya cortitas, se desnucaba bien hecho y un beso para ese fanático, ya lo viste, ya lo viste, ya saliste en Facebook contigo, es no te hagas el disimulado, le tira un beso a Spiderman, con el balanero, el super trolazo que está por allá, lo tiene Kiwi en esta vez, que pasó, uy, ahora si, no te quieres sentar payaso, no te vas a tener las bravas Kiwi, sacando a su lado, que puede decir, varonil, masculino, no sabría como terminarlo en este momento, pero bueno, estaba mirando Kiwi ahorita, falla un lazo, uy, falla lazo giratorio, otra vez la planchita de parte del rollazo, uno, dos y uno, no llegó a tres, bien, en esa altura con esa plancha, bonito ese movimiento, ahora candado, cortando la respiración del cerebro aquí, el payaso Ryan, rodillazo, lo llevo, lo llevo contra el esquinero, uy, lo estrella, sospetazo con la axila, lo dejó loco, si no es por el golpe, es por el olor, que es nuca, ahora con giro desde la cuerda, lo dejó drogi ahí, el pobre Kiwi, ahora los dos cansados, se quita, se ha frutado un poco Kiwi, le raspan la nuca ahí con este botazo, derechazo, segundo, ahora lo está raspando con la tercera cuerda, eso tiene que oler, le está corriendo el maquillaje, tan bonito que se había maquillado, ya le están corriendo el maquillaje, ahora le castiguen el brazo con la cuerda, el otro también, ¿cómo sabes que está maquillado si tiene máscara? se pintó los labios, pensé que estabas tras bastidores con él, viendo el maquillaje, está medio raro, por algo te vinieron a tocar la barbita, y no sé, pues dicen que por ahí, los que se cuidan mucho de la barba son medio, ¿qué saben? no, eso son, son cosas que la gente se inventa, ahorita estamos viendo lucha libre, y esto no lo inventó nadie, esto es el Consejo Ecuatoriano de Lucha Libre, aquí es el 1.018, fuerte el aplauso, damas y caballeros, por favor, para estas dos personas que se están dando golpes ahí, a los locos, esto es bien enmascarado, dominando nuevamente el payaso, ahora lo cargó, bueno, lo arrastra, mala, uy, rodillazo, muy abajo de abajo del cinturón, ese rodillazo, Brenna, que bien ese jetrosa cara, dio la vuelta al mundo sin saber por qué, no sé si estaba haciendo una reverencia, ay, está la reverencia, ahí se aplaude, a ti te digo, una sonrisota en esa oreja la tiene, nada, que buen bien, Rapsu y esto es Kiwi, derechazo segundo, va el tercero, lo tiene loco al payaso, ahora, uy, se desquita el castigo de los brazos, le devuelve, no, hay niños aquí, hay niños aquí, para que coja color a este payaso zapallento, coge cuerda, derechazo, con todo le viró el maquillaje a ese payaso también, desplosa cara, payaso forzosamente tiene que abandonar el ring, y ahora que va a hacer Kiwi, dice que no, que no se ha acabado, baja delicadamente, solo, como solo él sabe hacerlo, ahora lo toma por el cuello, el payaso lo mide, otra vez en la rodilla el castigo, le va a aplicar, sí, uy, lo entierra de cabeza al payaso, no es que hay algo que haya que perderse ahí, pero igual eso tiene que doler, Kiwi, dominando la lucha, está pidiendo permiso al público, público dé permiso, agente por favor, dale, está dando, posa para la foto, este par, lo estrella, no, está haciendo la antena ahí, lo engancha, que va a ser, se lo está limpiando, lo dejó mareado, lo dejó loco, aplauso para Kiwi, literalmente se limpió el, con el payaso, ahora sí el payaso está más loco, y esto definitivamente es por el olor, Kiwi está perdiendo tiempo, uy, el otro sí le ríe, lámpara, un admirador nuevo para Kiwi, vaya el aso el payaso, lo tiene, el beso pasional parece que, no, el prosa cara con canal invertido, lo dejó, muerto, uno, dos, este Kiwi por congetear con el público, tranquila, después la lucha tiene todo el Budokan para recorrerlo, oooohh, jajajaja, 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 rutas fluviales, y aquí el más allá, ahora sí, oooohh, cada tipo de canguro lo estrellan, ahí al payaso, se viene, se viene, se viene, falla, se lo comió el esquinero, no se ha matizado, solo el esquinero, ahora sí el payaso lo tiene, su fijo, tipo tirante, ahora el payaso, ya está cansado también, pobrecito el payaso, que ha desmayado, está desmayado todavía, está con esa tremenda bomba de gas, que le han dado, pobrecito el payaso, se levantó como loco, estaba bueno, estaba bueno eso entonces, bueno, ahorita Kiwi, estaba dominando su momento, ya el payaso comienza a dominarlo, lindas maniobras de parte de estos dos luchadores, más que nada Kiwi, demostrando su potencial, demostrando que él puede, ¿dónde está la gente de Kiwi? fuerte aplauso por favor, ahí se aplauden, pero si yo digo, aplausos por el payaso, ¿quién va a aplaudir? nadie aplaude, si bien, doble moral, la tribuna azul, por ahí están aplaudiendo, para Kiwi le aplaude todo el mundo, y mira que, le acaba de hacer una corte, le ha roto por ahí, una parte baja, una parte blanda, una parte que ya da de Kiwi, no siente dolor, que bestia, que bestia, pero bueno, 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 tenemos lucha señores, tenemos todavía lucha en este huracán, todavía no se vayan, que ya veo que por ahí, creen que ya se va a acabar la lucha, y se van, no, todavía no, todavía no se acaba, no que por ahí están haciendo doblajes, no, aquí hay lucha señores, la mejor lucha libre del país, mientras tanto tenemos un toma, y daca machetazo, le responde el payaso, le responde Kiwi, le responde el payaso, ¡no! se jala la greña, ¡no! en el ojo le cayó ese gargajazo, ¡no! toma estúpida, que parte este odio, lo partió la espalda, ahí dice Kiwi, hasta acá el ojo, ¡no! se lo va, porque se lo va, ¡ay! ajá, 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 así te hizo, lo tiran contra el estilero, ¡oh! empatada que alguno le sacó, todo el chique, ahora sí viene, otra vez le cae con esa parte frondosa y olorosa, y el caballito, se viene el caballo, el caballo chúcaro sigue en el pecho, ¡baja y le brinca! y le, lo tienen bien, como a ver en criatura lo tienen al pobre payaso, nunca más va a haber un inodoro este payaso, lo bofetea, dice que lo despierta, lo carga, y le sigue oliendo en serio, se vino a la suspensión, ¡uh! ahora sí, ¡no creo! ¡oh! con todo y lengua lo mató, lo tiene listo, uno, dos, y tres, el ganador de Keewe, ¡oh! ¡el ganador de Keewe! ahora se baja a Keewe, el árbitro le levanta la mano en señal de victoria, se despide el público con una reverencia, ¡ah! este es fanático número uno de Keewe, por algo será, por este es sugar ride de Keewe, bueno, a ver, ¡tómense me van señores!